El objetivo es tomar el edificio y encontrar los morteros. Lo podéis hacer como queráis, divididos en dos grupos, en uno... No, te vas a tocar, ¿no? Dispara. Para no gastarme. Vale. 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 Tenemos una enfrente de color negro. ¡Suscríbete al canal! 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 La trinxera aquella está plegada, me han pillado por allá. Tenemos un vermel aquí delante, por aquí, no el veiem, pero está aquí. Vale, d'acord. La trinxera está aquí. La trinxera está aquí. La trinxera está aquí. Muerto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo veo. Vale, pillo uno, el otro... ya no es fuera y 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 muerto 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 David David me vas a echar un cable que hay un tío que no lo puedo sacar en la parte de arriba observatorio hay por lo menos uno o dos tíos que nos están evitando que pase no sé qué bajo avanza por aquí o ponte igual encima de la tinchera mira desde aquí se ve lo ves cuarto y detrás nadie vale entendido ya no 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 Compañeros, ¿estás muerto? Iban, Iban, avança l'observatori, que això és nostre, tenim tota la part de dalt, cobriu, cobriu, cobriu. Digela, perquè la part de dalt l'observatori l'estan cobrint, quan algú estic allà li disparen. Estic comprovant que no hi entri ningú, però segueixo aquí. La part d'abast sí, a dalt no hi tenim ningú i hi ha gent darrere a cobrir. Vale, veo uno, veo uno. Vale, lo tengo. Ara, no disparo. Ara, ja, ja, ja. ¡Muerto! Ara, ja, ja, ja. Ara, ja, ja. Ara, ja, ja. Ara, ja, ja, ja. Ara, ja, ja. Ara, ja, ja, ja. Gracias.